Su nombre completo, señor, ¿cuál es? Vicente Juárez. Señor Vicente Juárez. ¿Y usted es ciudadano de los Estados Unidos? No, soy este residente. Usted es residente permanente. ¿Y usted, señora, su nombre? Verónica Juárez. ¿Y usted es residente o ciudadana? No, mi esposo tenemos el caso. Ya tiene un caso pendiente, básicamente. Ok, ¿y su hija? ¿Cómo estás? Muy bien. Sabemos que ahora ya tienes una residencia permanente. Sí. Porque tu papi te pidió, ¿correcto? Ok, desde que ustedes tomaron el servicio, contrataron al abogado. ¿Cómo se sintieron en la oficina, señor? Pues muy bien, la mera verdad. Todo muy bien, porque desde que empezamos lo han tratado muy bien. Todo ha salido bien. Desde que empezamos hemos venido con ustedes y lo han tratado muy bien, la mera verdad. Y eso es un gusto para nosotros, ¿verdad? Porque desde que empezamos, cuando he visto este testimonio de ustedes, nos interesó su caso, ¿verdad? Entonces llegamos nosotros con ustedes, les hablamos, venimos, hicimos la cita, y empezamos el caso. Y fue algo impresionante, porque cuando le dieron la cita a mi hija, ¿verdad? Venimos nosotros aquí con ustedes, nos dieron una instrucción, y de esa instrucción, ya nosotros íbamos preparados, ¿verdad? Entonces nosotros llegamos allá, todo salió bien, y mi hija fue rápido, una semana, cinco días, lo que duramos, y regresamos para atrás. ¿Cómo se siente usted ahora que su hija tiene ya una residencia permanente, señora? Bueno, pues, muy contenta, muy contenta, porque cuando está uno aquí, pues, sin el documento, es un poco difícil, como ellos, como estudiantes, porque ya nomás salen de la high school, ya es muy difícil para ir al colegio, sin ningún seguro social. Muy bien, nos parece fantástico. Y ustedes, de corazón, ¿qué le podrían decir a las personas que tienen casos de inmigración que necesitan una ayuda de un abogado que tenga experiencia? Usted, señor, ¿qué le puede decir a esa gente de corazón? ¿Qué le puede recomendar basándose en su experiencia? Pues, yo les diría, ¿verdad?, que buscaran a ustedes como abogados, ¿verdad?, vinieran y pidieran una opinión, así como nosotros llegamos, y porque nosotros estamos agradecidos, ¿verdad?, está primeramente con Dios y con ustedes, ¿verdad?, porque fue algo rápido, ¿verdad?, tiene, cuando empezamos el proceso, tres años, empezamos el proceso, pero lo que me gustó, que en una semana fuimos, y estuvimos para atrás bien pronto, y aquí estamos, dando el testimonio, ¿verdad?, y gracias a Dios, porque, por ustedes que nos encontramos. Señora, ¿usted qué le puede decir de corazón a la gente que no tiene papeles, pero que están casados, o que tienen la manera de someter papeles, ¿qué usted les puede recomendar de corazón?, ¿qué es lo que usted haría en el caso de ellos? Pues yo, consultar primeramente, consultar con alguien antes de que se vayan a otro lugar, porque hemos escuchado testimonios que hay personas que tienen 15, 16, 17 años, con su caso, y no han podido resolucionar nada, pero sí, que llamen a su teléfono que sale para que les den una consulta. Y Iris, ¿verdad?, tú ahora que ya tienes residencia, ¿cómo te sientes? Feliz. ¿Estás feliz? ¿Qué edad tienes ahorita? 15. 15 añitos, y sabes que el mundo es tuyo, ¿no?, ahorita ya la residencia permanece, ¿te va a ser ciudadana pronto? Sí. En cuatro años, casi cinco años, vas a poder hacerte ciudadana, ¿verdad? Tú, ¿qué puedes decir a las personas que tienen hijos, que tienen hermanos, que están casados? Sabemos que eres menor de edad, pero ¿qué recomendación puedes tú darles? Les recomendaría venir aquí a hacer una consulta con ustedes. Es un muy buen abogado y les va a ayudar mucho en su futuro, en sus estudios, para verlo a la carrera. Qué bueno. Bueno, pues por parte de las oficinas del abogado David Feinstein, abogado independiente que se anuncia en el Grupo Legal del Sur de California. Le queremos dar las gracias por el testimonio voluntario. ¿A usted le pagaron por este testimonio, señor? No. ¿A usted, señora? No. ¿A ti? Es voluntario. Voluntario. Bueno, les agradecemos eso y realmente bendiciones porque es algo bonito y ya viene la cita también de residencia para usted muy pronto, señora. Sí, primeramente. Sí, así esperamos. Bueno, un placer verlos entonces y pues muchas gracias por su testimonio.